ok aquí voy a empezar tengo 200 cadenas para hacer la flor y voy a hacer un punto deslizado en la cadena número 8 voy a contar del gancho para abajo 2 4 6 8 en la número 8 hago el punto deslizado de nuevo cuento 8 cadenas 2 4 6 8 cadenas el punto deslizado así voy a hacer 10 veces son 2 4 6 8 el punto deslizado llevo 3 2 4 6 8 2 4 6 8 y aquí está el hilo vamos a tomarlo para el frente del hilo ahí lo tengo de nuevo voy a contar 2 4 4, 6, 8, el punto deslizado, 2, 4, 6, 8, aquí llevo 3, 4, 5, 6, me faltan 4, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, el punto deslizado, aquí están, 2, 4, 6, 8, ok, voy a rectificar cuántas llevo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me falta una, la última, de 8 cadenas, paso 2, 4, 6, 8, hasta aquí, son 10, 10 lacitos que son 10 pétalos, ahora vamos a hacer, vamos a pasar 10 cadenas, no vamos a pasar 10 cadenas, en la cadena número 10, vamos a hacer igual el punto deslizado, 12 veces, son 2, 4, 6, 8, 10, en la cadena número 10, hago el punto delizado, así vamos a hacer 12 veces, 2, 4, 6, 8, 10, van a hacer 12 pétalos, sigo, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, una cadena aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 4, 6, 8, 10, perfecto me salió, ok, aquí están ya los 2 pétalos de 10 cadenas y los 8, no, 12 pétalos de 10 cadenas y 10 pétalos de 8 cadenas, ok, aquí está, mire, solamente lo que hice fue tomar los primeros lacitos y los vamos a ir dando vuelta, acomodándolos que se vean proporcionados, aquí está, corté el hilo, solamente voy con la aguja, voy a coser el centro de esta forma abierta para que se vea la flor más extendida, aquí está, es un color muy serio, pero lo necesito de este color y aproveché la oportunidad para hacerla, aquí está, aquí está y le voy a colocar este precioso botón, ok, aquí la tiene la flor, mire qué preciosa se ve, ahí por ahí debe de guardar botones, a veces que llaman la atención y para estas ocasiones se pueden utilizar, aquí la tiene, está muy sencilla, muy bonita, usted imagínese para qué la pueda necesitar, a veces ustedes tienen mejor imaginación que yo, yo solamente le doy la idea, aquí la tiene, está muy sencilla y rápido, fácil, solamente contar cadenas, aquí la tiene, un abrazo para todos y gracias.